El trabajo, los trabajadores, el movimiento obrero, el mercado laboral, su historia y su presente es un poco lo que vamos a charlar, a conversar con Luis Campos. Él es titular, director del Observatorio del Derecho Social de la Sete Autónoma. Bueno, gracias por acompañarnos, Luis. Por favor, Diego, gracias. Un placer estar acá en Canal Abierto. Bien. Y Luis también, autor de La Fortaleza, Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerza en Argentina entre 1945 y 2001. Y sus continuaciones un poco, lo que trabaja el libro. ¿Qué se va a encontrar un lector de La Fortaleza sobre el movimiento obrero argentino? Bueno, es básicamente un análisis de las formas de organización y acción colectiva de los trabajadores en la segunda mitad del siglo XX. Y, como bien sugerías ahí, al cierre del libro hay una especie de bonus track para ver qué pasó en las primeras dos décadas del siglo en curso. Es un análisis de largo plazo en la historia del movimiento obrero que venía un poco a tratar de responder a un vacío que hay, porque cuando analizamos los trabajos sobre historia del movimiento obrero o sobre la acción colectiva de los trabajadores, en general están circunscriptos a espacios más acotados de tiempo. Y desde la perspectiva que se trabaja en el libro, tratar o introducir el largo plazo permite ver movimientos más orgánicos, movimientos que responden a causas que van más allá de la estrategia puntual de los trabajadores y las trabajadoras, de las organizaciones sindicales, o del vínculo que tengan con el gobierno de turno. Hay factores que tienen más que ver con movimientos estructurales de la sociedad. Y un poco el libro intentaba aportar a esa discusión en paralelo con otra que tiene que ver con tratar de rebatir esta idea de que los sindicatos, las organizaciones obreras son algo del pasado, algo de la historia, una anomalía que habría que corregir, que a veces está muy presente, estuvo muy presente en los años 90, incluso en sectores, en círculos progresistas. Hoy es más patrimonio de sectores contrarios a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Pero lo cierto es que poner esto de vuelta en la discusión también contribuye a ese debate. Bien, a ver, charlábamos antes de la entrevista que identificás dos bloques históricos, por lo menos bien claros, seguramente con matices al interior. Contanos un poco de esos dos bloques y cómo se relacionan, digamos, esos dos bloques de cómo se organizaron los trabajadores y cómo se relaciona esa forma de organización en esos dos momentos con la coyuntura política económica. Sí, el periodo del trabajo es, vos lo decías, 1945-2001, pero arranca en 1945 porque es el punto máximo del proceso de institucionalización de las organizaciones obreras. Eso no quiere decir que la historia de los trabajadores y las trabajadoras arranque en 1945, viene de hecho de mucho antes, de fines del siglo XIX en nuestro país, pero a partir de 1945 sí hay como dos momentos muy diferenciados. Un momento más de ofensiva, podríamos decir, de los trabajadores y las trabajadoras, 1945 hasta mediados de los 70, y un momento de repliegue donde ya esta ofensiva no se da tan así, sino que hay más bien lo contrario, una ofensiva del capital que arranca con la dictadura militar, y es una ofensiva militar en términos teóricos, no solo prácticos, y que se prolonga al menos hasta el año 2001. Yo te decía, estas dos etapas lo que marcan es, por un lado, un momento donde las organizaciones sindicales tuvieron condiciones objetivas para llevar adelante la acción reivindicativa, un momento donde la industria es el eje de la producción en nuestro país, un momento en el cual los sindicatos cumplieron un papel fundamental en la representación política de los intereses de los trabajadores, dada la proscripción del peronismo, aún con muchos conflictos con la propia estructura partidaria, 1954, hay huelgas muy importantes, cuando, de hecho, el peronismo sin Perón, a mediados de los 60, los propios conflictos que hubo durante el tercer gobierno de Perón, entre 1973 y 1974, así que es una etapa no exenta de tensiones, pero una etapa de ofensiva al fin, además con una estructura sindical muy centralizada a nivel nacional, sindicatos por rama de actividad, pero que tenían presencia, te diría capilar, a nivel local, a nivel territorial, a nivel de los lugares de trabajo. Esta situación de ofensiva de mediados de los 40, mediados de los 70, se revierte a partir de los mediados de los 70 y tenés condiciones objetivas mucho más dificultosas para la acción sindical, una pérdida de posiciones del sindicalismo dentro de la estructura partidaria del partido justicialista, por distintas razones, y una modificación en la estructura sindical organizativa que no tiene que ver con cambiar la ley de asociaciones sindicales, sino con modificar los equilibrios internos. Seguimos teniendo esas direcciones centrales a nivel nacional muy presentes, pero tenemos mucha menor presencia fundamentalmente a nivel de los lugares de trabajo y esto sí es producto de la política represiva del gobierno militar entre el 76 y el 83. Claro, bien, o sea, si queremos tomar algún punto entre el 45, perdón, o quizás ya bastante entrado los primeros dos gobiernos peronistas y el 75 y 76, vemos que índices como la participación obrera en la riqueza son bastante estables, ¿no? Digamos, es esto. Son bastante estables con un crecimiento... Incluso con gobiernos militares. Sí, absolutamente. A ver, tenés momentos de crisis, momentos de repliegue, la crisis del 59, el 61, 62, tenés un periodo de crisis que eso implica un retroceso de los trabajadores en la participación de la riqueza, pero luego incluso durante el gobierno de Onganía, aún con mucho conflicto, recordemos, en 1967 hay grandes huelgas, hay una avanzada del gobierno de Onganía que al principio tiene bastantes acuerdos con gran parte del sindicalismo. El sindicato por excelencia, si querés, el paradigmático de ese periodo, pero que, tómeselo como lo que estoy diciendo, no es el único, pero que el Alawón, Bandor, está presente en la asunción de Onganía como presidente. El convenio colectivo de metalúrgicos del 66 se firma con la presencia de Onganía. Entonces, hay ahí una articulación, tal vez cierto acuerdo, que se termina de romper en el 67 con el plan de Krieger-Basena. Ahí hay toda una discusión que termina derivando también, esa ruptura entre las grandes conducciones nacionales y el gobierno de Onganía, termina abriéndole la puerta a la gran resistencia que hubo en los asos, el cordobazo, el mendozazo, el rosariazo, el viborazo luego, porque las conducciones nacionales tenían menor capacidad de controlar lo que pasaba a nivel local. Ahí hay también un juego de tensiones dentro de la estructura del movimiento obrero que va dándole más o menos capacidad de acción a los ámbitos descentralizados. Y que incluso las grandes acciones, nombradas por ejemplo el cordobazo y otra serie de asos, se dan en contextos en que quizá la reivindicación no es tan inmediata, económica, digamos, incluso. Bueno, en esos contextos había, por un lado, mucha discusión sobre condiciones de trabajo, y también había, y esto no es nada menor, había una porción del movimiento obrero que estaba pensando más allá de las relaciones sociales capitalistas, que es algo que luego de la dictadura militar y también en un contexto internacional muy distinto, no es que la historia de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina no se da al margen de la historia de los trabajadores y las trabajadoras. No, eso son 10 años después de Cuba, digamos, la Revolución Cubana. Exactamente. Entonces, había una porción minoritaria, pero importante, de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, que ya no se planteaban solo reivindicaciones en tanto ciudadanos asalariados, sino que se planteaban reivindicaciones en tanto obreros despojados de sus condiciones de reproducción. Es decir, querían ir más allá del capitalismo, no querían estar mejor dentro del capitalismo. Entonces, en esas luchas de fines de los 60, de principios de los 70, se ve bastante esto de no solo pelear por salarios, pelear por condiciones de trabajo, pero también ir peleando por otra forma de organización social que sea superadora del capitalismo. De vuelta, esto en un contexto ofensivo que se va a modificar radicalmente a partir del golpe del 76. Bien, golpe del 76 y se da un quiebre, que es desmantelamiento del aparato productivo, desaparición de miles de personas, miles de trabajadores que forman parte de ese aparato productivo y de las representaciones sindicales por abajo, y se quiebra esa fase o ese auge de ofensiva o de avance del movimiento de trabajadores. Y tenemos un contexto social, cuando se termina la dictadura, que no es muy distinto al que tenemos hoy o al que tuvimos en los últimos años, de índice de pobreza que supera el 30%. ¿Estamos en una misma fase o es una lectura simplista pensar que todavía no se terminó ese ciclo? Desde mediados de los 70 en adelante tenés una ofensiva del capital a nivel global. Has tenido, dentro de esa ofensiva de largo plazo, tenés momentos de retracción, momentos de repliegue, momentos en los cuales puede haber un mejoramiento de los índices, que la pregunta es si ese mejoramiento responde a movimientos coyunturales o a movimientos que tendencialmente se van consolidando en el largo plazo. De hecho, en la primera década de este siglo tuvimos una reversión de muchos de esos índices, fundamentalmente una reducción de la pobreza, una reducción de la informalidad, una reducción del desempleo, pero que ya en la segunda década de este siglo empezó a mostrar señales de agotamiento y si ya te quedás no solo con 2003-2011, sino con toda la película completa, cabría preguntarse si no tenemos muchos más elementos de continuidad con alguna excepción muy importante en la primera década de este siglo, pero que hoy volvés a tener muchos de los interrogantes, muchos de los desafíos que tenías en los años 80, en los años 90, con una situación social, una situación productiva, que sí, presenta numerosas diferencias, y con una situación política que también es muy diferente. En el 2001, los trabajadores ganamos. No fuimos capaces, la clase trabajadora, de modificar radicalmente las reglas de funcionamiento del sistema. Pero lo cierto es que, a diferencia de la crisis del 89, que si querés se resuelve sin una participación activa de los trabajadores, la crisis hiperinflacionaria del 89-91, se resuelve con los trabajadores en una posición mucho más pasiva. La crisis del 2001, todo lo contrario. Es una crisis donde el régimen de convertibilidad no se sostenía, había que modificarlo, y ahí la pregunta era, ¿para dónde salía esa modificación? Y definitivamente, la participación, la movilización de millones de trabajadores en las calles. A ver, el 2001 no arranca en diciembre del 2001. El 2001 arranca, si querés, como ciclo de rebelión, en el 1993, en Santiago del Estero. Con la toma de la legislatura, y tenés a lo largo de toda la década de acciones de resistencia muy importantes. Y incluso el 2001, diciembre del 2001, el 13 de diciembre tuviste una huelga general convocada por todas las centrales. Del 14 al 17 de diciembre tuviste el frenapo, la movilización de millones de trabajadores y trabajadoras pidiendo por un seguro de empleo de formación. Con lo cual, el 2001 es el final de un proceso en el cual los trabajadores mostramos una capacidad de acción y condicionamos todo lo que venía después. No se puede entender gran parte de las políticas que implementó el kirchnerismo sin remitirnos a los condicionamientos que pusimos los trabajadores, las trabajadoras, nuestras organizaciones, a fines del 2001. Ahora, eso alcanzó, eso bastó. ¿Hasta dónde alcanzó ese condicionamiento? ¿Hasta dónde el capital tardó? ¿Cuántos años tardó en reagruparse para volver a pasar a la ofensiva? Bueno, me parece que eso es algo que se vivió en el 2015 con la asunción de Cambiemos al Frente del Gobierno Nacional y es algo que está volviendo a verse en la actualidad. Aquella estela del 2001 empezó a debilitarse, ya quedó un poco lejos y aquel condicionamiento que le pusimos al régimen político y al sistema económico en los primeros años de la década de este siglo, hoy ya queda un poco más lejos y estamos en una situación un poco más complicada. Ahora, las condiciones objetivas que mencionabas antes también son muy distintas y eso hace también que una porción importante de los laburantes, que están por fuera de toda formalidad y para muchos por fuera de cualquier condición que pueda parecer la de un trabajo, cosa que muchos podemos discutir, la economía popular, o charlábamos antes de la entrevista, tiene que ver con quizá que sean tan frágiles esos avances, que hayan sido tan fáciles de derribar o de retroceder en algún punto. Yo no minimizaría los avances, por un lado porque fueron muy importantes. En el libro, un poco en el cierre, en la conclusión, hablo de que en estas dos décadas del siglo XXI lo que tuvimos fue una reversión parcial de lo que había sido el retroceso de mediados de los 70 al 2001. Y una reversión parcial porque si vos mirás los indicadores en materia de empleo, hay un crecimiento que todavía se sostiene. De hecho, si comparamos la situación actual en materia del mercado de fuerza de trabajo con la situación de los años 90, todavía hoy estamos en una situación mucho más beneficiosa para los trabajadores y las trabajadoras. Los 90 fueron muy complicados. No solo en materia de desempleo, hoy tenemos una tasa de desempleo sustancialmente inferior, sino que la participación de los asalariados registrados, tanto en el sector público como en el sector privado, es más importante que la que había en los 90. La pregunta es si este proceso se puede sostener en el mediano plazo, que es una pregunta. Y la otra pregunta que tiene que ver con lo que vos planteabas es qué pasa con ese otro sector que al principio de este proceso que se abre post-2001, se tenía la ilusión de que se iba a ir reincorporando al mercado formal de fuerza de trabajo. Y lo cierto es que hoy, 20 años después, ya claramente vemos que no. Y ese sector se organizó. Ese sector se organizó incluso sindicalmente. Algunas organizaciones de trabajadores de la economía popular, de desocupados, forman parte de las centrales sindicales, otros no forman y quieren formar parte, sin dar nombres propios de lo que puede ser la experiencia de la FENAT en la CETA Autónoma, lo que puede ser la experiencia de la UTEP pretendiendo afiliarse a la CGT. Pero más allá de las experiencias puntuales, tenemos un sector que se organiza en tanto trabajadores, que se moviliza, que plantea reclamos que son propios de una organización de trabajadores y trabajadoras. Así que eso es parte de, si querés, una nueva realidad que ya está instalada estructuralmente y que al mismo tiempo también le pone límites a esa capacidad de ofensiva del capital. Porque, de hecho, fíjate que una de las propuestas con las cuales machacan los dirigentes de la oposición en este momento es terminar con los piquetas, terminar con las movilizaciones de este sector que básicamente recurre a medidas de acción directa como podría recorrer un sindicato, pero en donde pueden que es movilizándose en la vía pública. Sí, en la calle. En la calle. Es el único lugar donde probablemente además pueden llegar a tener algún tipo de visibilización. No es que es gratuito, parece a veces una obviedad, parece una obviedad aclararlo, pero cuando no tenés un patrón al que pararle y franar a la producción, lo único que te queda es visibilizar tu reclamo en un lugar donde hagas ruido. Pero es que además son sectores que tienen una articulación muy directa con el Estado. Sí, claro. Básicamente, a ver, pensemos en el potenciar trabajo. Es un programa que está financiado por recursos públicos. Bueno, si yo soy un trabajador de una empresa metalúrgica en Villa Constitución, me voy a movilizar en las puertas de mi empleador. Claro. O voy a parar la producción de mi empleador. Por si yo soy un beneficiario del potenciar trabajo y me voy a movilizar a las puertas del que decide en cuánto me van a pagar por esa contraprestación. Por lo que yo hago, que en todos los casos es trabajo. Sí, claro. Recordemos que estamos hablando de un millón y pico de trabajadores y trabajadoras que están trabajando. Sí, claro. Y que en muchos casos hasta reemplazan trabajo en el sector público. En el caso de limpieza en la vía pública, cuidadores comunitarios. Hay empleados municipales que habría si no hubiera potenciado trabajo, porque a esa gente hay que emplearla y además hay trabajo que hacer, que es el que se utiliza a esta gente para hacerlo. Y si esos trabajadores fueran municipales, estarían manifestando en frente de la municipalidad y no en frente del Ministerio de la Producción. A veces, digamos, vos hablabas de estos latiguillos, de estos discursos comunes que se utilizan, sobre todo en tiempos electorales, por parte de la oposición, de generar empleo genuino, plantean formal, en el sector privado, como si fuera el ideal. Y acá charlando muchas veces nos preguntamos también en qué medida, digamos, el mercado laboral, el sistema, pongámosle el nombre que queramos, hay condiciones, digamos, objetivas y en qué medida es posible generar ese empleo formal. ¿A qué me refiero? Esa persona que vende Coca-Cola en el tren, digamos, que tiene esa changa vendiendo, o que es su trabajo más que una changa, vendiendo Coca-Cola en el tren, forma parte del mercado. No es un trabajo que no, digamos, no es subsidiario, es un laburo. Y en qué medida habría, perdón, habría alguien que pueda llegar a emplear en términos formales a esa persona que vende Coca-Cola en el tren y que le dé los márgenes, digamos, para poder sostener a esa persona y al mismo tiempo cobrarla barato para el laburante que puede pagar baratas a Coca-Cola. Saluda a la gente de Coca-Cola, no es una cuestión acá de policía. Hay dos cuestiones planteadas. Dos cuestiones planteadas. Por un lado, ese trabajo que realiza ese trabajador, ese trabajador en la vía pública vendiendo productos de primeras, segundas, terceras marcas, forma parte de la estrategia de acumulación de esas marcas. Claro, exactamente. Vos decías, un trabajador vende una Coca-Cola o una Pepsi en un tren, por más que sea en la absoluta informalidad, hay una porción de lo que paga el que compra esa gaseosa que se va a las ganancias de Coca-Cola International Company con sede en Delaware o donde tenga sede. Insignificante. Pero una porción, digo, la estrategia de acumulación también tiene que ver con ese trabajo. Con lo cual, ahí siempre hay que pensar también en las cadenas de valor y quién es el que se beneficia con ese trabajo, con esa fuerza de trabajo puesta a disposición del mercado. La segunda cuestión tiene que ver con si eso puede ser formalizable dadas las condiciones de rentabilidad que tiene ese sector y dadas las condiciones que socialmente aceptamos como normales para regular la venta de fuerza de trabajo en nuestro país. Es decir, en muchos casos, el problema del trabajo informal, el trabajo no registrado, no tiene que ver con un empleador malvado que no quiere registrar a ese trabajador, a esa trabajadora, sino que tiene que ver con sectores que no tienen niveles de rentabilidad suficientes para no solo pagar las cargas sociales, para pagarle el sueldo de convenio. Y es más, en muchos casos, hasta estamos hablando de empleadores que posiblemente tengan un ingreso inferior al que tendrían si estuvieran empleados en la misma actividad con aplicación del convenio colectivo de trabajo. Claro, no estamos hablando de Techín, estamos hablando de un kiosco que tiene un empleado para la tarde. Estamos hablando de un kiosco en un barrio popular que el dueño del kiosco trabaja a la mañana y contrata a un empleado para trabajar a la tarde. Posiblemente, el dueño de ese kiosco, posiblemente tenga un ingreso inferior al que tendría si trabajara ocho horas en un supermercado con la aplicación del convenio colectivo de comercio. Entonces, ahí tenés un problema de rentabilidad de la economía que hace que algunos sectores no puedan elevar sus niveles de formalidad, no tanto por un problema legislativo, sino por un problema de rentabilidad. En otros sectores, no. En otros sectores, sin duda, el problema es un problema de cómo se articula ese sector informal con el sector formal para generar esta acumulación de ganancias a lo largo de la cadena de valor que suele ser controlada por una compañía, por una empresa que está formalizada. Ahora, eso es parte de un desentramado de la estructura productiva, vos lo mencionabas al pasar, que arrancó a mediados de los 70 y que se fue profundizando a lo largo del tiempo y que, si bien tuvo una reversión parcial en la primera década de este siglo, te diría que ahí sí, no hay una modificación sustancial en ese proceso y, de hecho, seguimos teniendo un 36% de asalariados no registrados, del total los asalariados, y si sumamos a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que están por fuera del sistema de seguridad social, estamos hablando de más o menos la mitad de la fuerza laboral que trabaja por fuera de lo que consideramos como normales en materia de la compra-venta de fuerza de trabajo. Bien. Recién mencionabas también al pasar que, digamos, no necesariamente es el marco normativo de nuestras leyes laborales, lo que hace que por ahí no se pueda emplear o no se emplee en blanco, formal, a un laburante, pero, digamos, en el último tiempo se machaca sobre esta cuestión de la necesidad, supuestamente necesidad, de una reforma laboral. ¿Qué suena a menos derecho para los laburantes? Es así, al llano y en general prende las alertas ante esa cuestión, digamos. No obstante, pareciera o da la sensación de que quizás sí en algunos sectores hagan falta algunas modificaciones, algunos incentivos. No sé si lo ves, si de pronto se estudian o laburan marcos normativos o incentivos o alguna forma de impulsar algunos sectores. En otro lugar del mundo, acá. A nivel general, si vos ves el mercado de fuerza de trabajo en su conjunto, y lo ves en términos históricos, el empleo tiende a crecer cuando crece la economía y tiende a decrecer cuando cae la economía. Bien. Con leyes más protectoras, con leyes menos protectoras. Si querés, las leyes más protectoras de las últimas décadas se dictaron a partir del 2003 y tuviste un precioso crecimiento del empleo muy importante. Incluso con leyes que supuestamente iban en contra del espíritu de esta reforma laboral. Que iban en contra de la flexibilización laboral. Por lo contrario, tuviste leyes que flexibilizaron muchísimo el mercado de fuerza de trabajo en los años 90 y tuviste el desempleo más alto en términos históricos. Así que ahí no hay mucha relación. Sí es cierto que después podés tener políticas sectoriales. Y hay reformas sectoriales en los últimos años. Ha habido. Pero porque si no las hace el mercado, digamos. Estamos de acuerdo con que si uno no se pone a pensar cómo modificar algunos sectores, el mercado lo hace per se. Lo está haciendo en muchos sectores. Pero no es que el mercado está reformando el mercado de fuerza de trabajo per se. El mercado lo que está haciendo es expulsando trabajadores. Bueno, expulsando trabajadores del plano formal. Pero eso no significa una reforma, sino lo que significa es ampliar un sector de trabajadores y trabajadoras que quedan por fuera del mercado formal. Eso no es una reforma. Una reforma es modificar el sistema normativo, el sistema ya sea en materia laboral, en materia impositiva, en materia arancelaria. Podemos tomar múltiples dimensiones. Ahora, a nivel sectorial, sí ha habido muchas reformas con distinto nivel de éxito. Y esto se da en la discusión de los convenios colectivos. Te diría de manera periódica, habitual, incluso con otro de los latidillos, que es aquellos convenios del 75. Comercio acaba de firmar, acaba de firmar, hace los últimos dos o tres años, firmó convenios con Facebook, con IBM. No parece que sean empresas que tengan problema de regirse o discutir con un sindicato que tiene un convenio aún vigente de 1975. Y pongo el ejemplo de comercio, porque habitualmente se lo plantea como un sindicato que puede ser más acorde a los intereses de la patronal. Es un sindicato que tiene un convenio del 75, que firma convenios con empresas de punta. Y de vuelta, podemos ir sector por sector y vas a ver que hay distintos convenios, en algunos casos más progresivos, en otros casos menos progresivos. Pero ahí, de vuelta, el latidillo más general me parece que tiene que ver fundamentalmente con impulsar reformas que afectan al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y no con superar situaciones sectoriales que se discuten en otro ámbito. Ahora decías, crece el empleo cuando crece la economía. Digamos, si en general la relación inversa tiene un sentido inverso. Digamos, suena lógico y también lo lógico, por lo menos históricamente, cuando crecía la economía, crecía el empleo y de alguna manera generaba mejores condiciones para que los laburantes puedan cobrar mejor, para que puedan ir a negociar. Pero eso no está sucediendo. Está pauperizada la mano de obra hoy en día en Argentina, más pauperizada que antes, pese a que es cierto que los niveles de desocupación están bajos. Hoy están sucediendo un par de fenómenos novedosos. Por un lado, la economía ya hace casi un año, desde septiembre del año pasado, que o está estancada o está en... Bueno, ahora con los últimos datos va a empezar a mostrar una caída. Y aún así el empleo sigue creciendo. Y esto tiene que ver con dinámicas sectoriales. La economía fundamentalmente hoy está cayendo por el impacto de la sequía y cómo esto va a afectar al agro y actividades conexas. Y todavía sigue creciendo por la recuperación del sector industrial, de la construcción, del comercio. Ahora, es un fenómeno que no puede sostenerse mucho tiempo. Entonces, ahí, en el corto plazo, tenemos una discrepancia, pero que en el mediano plazo va a tender a converger. Ahora, en paralelo, tenemos muy bajos niveles de desempleo con salarios que no repuntan. Y esto tiene que ver con dos factores. Por un lado, que tenemos un bajo nivel de desempleo, pero la presión sobre el mercado de trabajo sigue siendo muy alta. Es decir, el desempleo está en el 6, algo de la tasa de desempleo. Pero la presión sobre el mercado de trabajo está en casi el 30%. ¿Qué es la presión sobre el mercado de trabajo? Es un dato que releva el INDEC. La cantidad de trabajadores y trabajadoras que buscan activamente trabajo. No son solo los que no tienen trabajo y buscan trabajo. Sí, gente que necesita otro empleo, un segundo empleo, o que no está conforme con... Subocupados, subocupados, que buscan activamente trabajo, o trabajadores y trabajadoras ocupados que no les alcanza, que quieren cambiar, que necesitan sumar más horas, que necesitan sumar más puestos de trabajo. Entonces, ya ahí esa presión es bastante más alta. No es el 6, algo, es casi el 30%. Y la segunda cuestión es que con niveles inflacionarios superiores al 100% anual, te diría que es prácticamente imposible pensar en alguna estrategia de recuperación sostenible en el tiempo de los ingresos en términos reales. Bien. Te va a pasar que en algún mes es por... Digo, vas del salario que le va a ganar la inflación, en dos, tres, en cuatro meses le podrá ganar la inflación. Pero con inflaciones en estos niveles va a ser muy difícil, te diría imposible, que vos tengas estrategias de recuperación sostenible en el tiempo del salario real. Y lamentablemente, las experiencias que tenemos en nuestro país, que son bastantes, siempre terminaron muy mal para los trabajadores con niveles de aceleración inflacionaria como los que tenemos actualmente. Y con una presión cambiaria muy fuerte que parece tender, además por las opciones electorales, parece tender a que pueda llegar a haber una devaluación y eso impacta en el poder adquisitivo. Y justamente sobre eso, y por último, y sabiendo que no tenés la bola de cristal, pero sí una buena experiencia a la hora de leer, digamos, quizá las propuestas, el mercado que hay electoral, que es amplio, pero pareciera ser lo más posible, las opciones más posibles, pareciera no ser tan amplio y parecen tener algunas coincidencias, incluso en cuáles son sus propuestas. ¿Qué escenarios podés llegar a ver? Si es que podés llegar a vaticinar, como hablás de una situación de estancamiento, y pareciera que vamos a una situación de posible mayor ajuste el año que viene, mayor o menor medida. ¿Cuáles son los escenarios que ves? A ver, por un lado, en la Argentina, pensar en el mediano y largo plazo se hace cada vez más difícil. Difícil. Hay algunos escenarios que plantean que podríamos estar en la antesala de un nuevo boom de las commodities, fundamentalmente ligados al sector minero energético, pero para eso todavía falta bastante. Bastante puede ser un par de años, pero bueno, en el medio tienen que pasar cosas. No hay economía que pueda funcionar con los desajustes que tiene la macroeconomía en nuestro país en la actualidad. No hay ninguna economía, no hay ninguna empresa que pueda plantear decisiones de inversión a mediano o largo plazo que esté dispuesta a hundir capital con este nivel de desajuste macroeconómico. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que hacer algún ajuste? Definitivamente, cualquiera sea la fuerza que gane, incluso hasta la más progresiva, tiene que generar estrategias para ir hacia una macroeconomía bastante más ordenada que esta. En todo caso, la discusión no es si se va a ordenar o no, sino quién lo va a ordenar, con qué criterio lo va a ordenar y sobre quién se van a trasladar los costos de ese ordenamiento. Tenemos un ejemplo bastante cercano. Habitualmente, esto que yo te estoy diciendo implica para los trabajadores y las trabajadoras un retroceso brutal y una mala noticia. Claro, ahora tenemos un ejemplo muy reciente de que algo alternativo se puede hacer, que es el impuesto a las grandes fortunas, el aporte solidario a las grandes fortunas que se discutió en plena pandemia, lo pagaron 11.000 personas. Fue muchísima plata. Eso, en un contexto que no fuera de pandemia, era inmencionable. No se podía mencionar. Era algo que estaba fuera de lo posible. Sin embargo, se hizo y no pasó en términos distributivos, no hubo ningún cataclismo económico, no se fueron. Ningún rico terminó viviendo en la calle. Ningún rico terminó viviendo en la calle y ningún rico se fue del país llevándose todas sus fortunas por culpa de ese aporte. Entonces, me parece que explorar ese tipo de alternativas se dice mucho más de lo que pasa. ¿No son tantos los que se fueron? No, me refiero, mi intervención, te voy a interrumpir, Luis, es que no pareciera que la oferta electoral más posible tenga una tendencia a ser más progresivo, por ejemplo, el sistema tributario argentino. Yo comparto tu escepticismo, pero al momento de plantear las discusiones me parece que hay que poner arriba de la mesa las distintas alternativas porque, de vuelta, y esto pensando desde los trabajadores, desde las trabajadoras, no hay forma de funcionar dentro de la regla del sistema, dentro de la regla del sistema, con los desajustes macroeconómicos que tiene la Argentina en la actualidad. ¿Te referís a variables como la inflación? Sí, variables como inflación, variables como brecha cambiaria, cuentas públicas, variables como balanza de divisas, no solo la balanza comercial, la remisión de utilidades, el pago de deudas por parte de las empresas a sus casas matrices o a distintos créditos internacionales que hayan tomado. Digo, hay, todas las cuentas macroeconómicas en la Argentina hoy están atadas con alambre. Y eso no se sostiene, ya no te digo en el largo plazo, en el mediano o en el corto. Bien. Entonces, si, podemos hacer que eso no existe. Entonces, seguimos peleando por salario y seguimos siendo el hámster que cada vez tiene que correr más rápido. Perdiendo a cuenta gotas. Perdiendo a cuenta gotas o empatando. De hecho, en los últimos meses venimos empatando, pero cada vez más exhaustos, teniendo que negociar para etarias cada dos o tres meses. Podemos hacer de cuenta que esos desequilibrios macroeconómicos no existen y seguir con la pelea reivindicativa salarial, pero que en realidad lo único que hace es alimentar una carrera nominal que como estrategia defensiva es hipernecesaria. No podemos no seguir defendiéndonos en ese terreno. Pero ahí no vamos a ganar. Ahora, si ese ajuste macroeconómico se viene, bueno, empezar a pensar cuáles podrían ser alternativas para incidir en las modalidades que tenga el ajuste de las variables macroeconómicas y vuelvo con la idea del aporte a las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas, porque me parece que es una alternativa plausible, que la tenemos ahí cerca, que la podemos tomar como experiencia y que podría ser una fuente de ingresos muy importante para cualquier programa que intente estabilizar ciertas variables económicas que hoy por hoy nos tienen a todos un poco llenándonos de preguntas. Bien, a ver, el problema está a ver si se arregla por y desde arriba o por y desde abajo, me parece que eso es lo que Luis nos está planteando. Yo creo que si nos quedamos un rato resolvemos los problemas de Argentina, Luis, pero vamos a dejarlo en suspenso. Gracias por acompañarnos. Luis Campos, titular del Observatorio del Derecho Social de la Seta Autónoma, autor del libro La Fortaleza, lo invitamos a leerlo y a que se suscriban al canal, a que pongan me gusta, a que comenten para seguir escuchando y leyendo los contenidos de Canal Abierto. Gracias por acompañarnos, Luis. Gracias, chef, por la invitación.